Empezamos. Pues listo. Vale, pues... Hola, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la asistencia. Estamos acostumbrados a los overbookings, pero no esperábamos tanto en este momento. Pero no esperábamos justo hoy aquí. Nada, bienvenidos a la charla. El nombre lo explica un poco. Vamos a hablar un poco de nuestro día a día, nuestro desarrollo. Vale, gracias a los sponsors, por el hotel, el jacuzzi, comida, como ha dicho Scott, ha sido un festival. Mi compañero, Omar. Omar Rodríguez. Soy parte del equipo de arquitectura técnica de Welling y básicamente nos especializamos en desarrollar todos los componentes, templates y todo lo que necesitan los desarrolladores para construir aplicaciones como churros, que es lo que queremos que hagan los desarrolladores. Manteniendo la estabilidad, el performance y todo lo que necesitamos. Hay un balance ahí. Se me escucha bien, ¿verdad? Porque tengo problemas de dimensiones con... Vale, yo soy Daniel, Daniel Margal, y aparte de no elegir muy bien las fotos de perfil, pues me encargo de romper lo que hace Omar. Vale, básicamente nosotros nos encargamos de ayudar, de acompañar a los desarrolladores y tirar esas aplicaciones para adelante. Bueno, Welling, creo que la mayoría nos debe conocer. Somos una de las top aerolíneas low cost de España y, bueno, de Europa en general. Tenemos, estamos de cumpleaños. Un aplauso para Welling, que cumpleaños. 20 años de Welling. Tenemos más de 120 aviones, 300 rutas solamente de Welling como tal. Operamos más de 30 países. Este año nos ganamos el premio de Top Employer, lo cual es un muy buen reconocimiento. Creo que fuimos la primera low cost que se lo gana. Tenemos más de 4.000 empleados. Y el año pasado trasladamos más de 34 millones de pasajeros. Eso, si se ponen a ver en la proporción de población, por ejemplo, de España, es bastante gente. Y, bueno, somos parte del grupo de IAGE, donde están las otras aerolíneas como Iberia, como Level, como Aer Lingus, British, y somos, formamos parte de un grupo donde trabajamos todos con ciertas directrices generales del grupo. Vale, y enfocados un poquito más a la parte de Welling-T. Sería el área que se encarga del desarrollo y de aportar todas estas soluciones a todo lo que ha comentado Omar. Estaríamos formados por unas 600 personas, entre desarrolladores, toda la parte que conforma la estructura de IAGE, gente de data y demás. Tenemos unos 42 squads para dar soluciones a las tres áreas transversales que tenemos dentro de Welling, que sería la parte de Customer, Comercial y Operaciones. Más que nada es que daros un poco la foto de no solo somos la página web, sino que hay muchísimas cosas detrás, dentro de una aerolínea, desde la página web hasta la aplicación del kiosque que utiliza un operario de Welling en el aeropuerto. 16 áreas cross en las que estamos, por mi parte, OTD, CUA y demás, que sobre todo hay mucho valor en comunicación entre los equipos de desarrollo que desarrollan estas aplicaciones y las áreas cross que se encargan de coordinar que todo funcione y que todo salga a buen puerto. Nuestra base o nuestra cultura serían metodologías ágiles para el desarrollo. No entramos en liturgias ni en dogmas, sino intentamos tener una cultura agile para poder adaptarnos y aportar las mejores soluciones siempre que podamos. A nivel más técnico, un poco más de chicha y datos que igual os interesan. Lo que hemos hablado, más de mil aplicaciones, no sé más, hemos puesto mil porque sea un poco intuitivo. Desde las aplicaciones más legacy, todo el mundo tiene legacy, nosotros también, en full framework hasta las últimas aplicaciones en NetOcho. De hecho, desde estos 20 años, creo que los últimos 10 años, hemos pasado, al principio del todo, éramos PHP, pasamos a .NET, claro, empezamos con .NET, no sé, 3.0 o algo así. Por supuesto, imagínense a lo largo de los años cómo vamos arrastrando, construyendo aplicaciones .NET, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, NetCore, 1, 2, 3, 4. es complicado, pero tratamos de mantener justamente el stack lo más actualizado posible, pero no vamos a mentir, tenemos muchísimas aplicaciones que consideramos legacy, que el legacy es entre comillas, porque el .NET Framework 4.8 no está obsoleto, no está descontinuado, sigue vigente dentro del stack de Microsoft, por supuesto, es mejor utilizar toda la plantilla ahora NetCore, pero estamos en ese proceso y parte del equipo de arquitectura lo que hacemos es definir las nuevas cosas, cómo van a migrar los desarrolladores a las nuevas templates y OTD, que usaré mucho, Oficina Técnica de Desarrollo, acompaña a los equipos de desarrollos a poder hacer eso. Fíjense, esos 600 que dice Dani son de IT en general, de desarrolladores serán 400. Sí, una cosa así. No sé, 400 desarrolladores, mi equipo son tres personas y su equipo son... En el nuestro somos, creo que nueve o diez. Entonces, bueno, parte de la historia de hoy es justamente cómo definimos las cosas para poder, con estos tamaños tan pequeños, digamos, de áreas cross, cómo acompañar a todos estos equipos a que hagan las aplicaciones de manera estable y con muchos juegos. Por seguir un poquito nuestro e-commerce, ¿vale? Proyectos, migraciones a nuevos frameworks, también nuestro propio proveedor evoluciona y intenta evitar la obsolescencia, por lo tanto, nos tenemos que adaptar. Cambiamos a nuevas tecnologías por... Sobre todo en el frontal es un poco donde tenemos el gran cambio, ¿no? De utilizar o de venir a utilizar XLT o Razor a utilizar propio Angular como tecnología de front-end y con nuestro backend para el backend. Y luego, pues bueno, un poco de números, ¿no? En nuestra web, al final, generamos unas 25.000 reservas al día por el e-commerce que al final eso pues se termina transformando en unas 35 reservas al minuto. Por lo tanto, para nosotros la estabilidad y que el desarrollo y... que la estabilidad de la plataforma es crucial para que estos datos se mantengan y que, bueno... Aquí hablamos de la web porque la web ha sido, digamos, nuestro proyecto piloto de la migración del Full Framework Legacy, que es un webform de .NET no sé cuánto con... Además, hipermutante porque es por dentro es un webform trabaja... Internamente lo convirtieron en VC pero además utiliza puro XML y XLT o sea, es un mutante a todo Dios y entonces este es justamente el proyecto que estamos mirando en la web de Welling a la parte de SPA con contenedores en .NET Core y es importante los números que dice Dani porque... Eso lo hacían antes ahora no lo hacen A mí cuando yo entré espero que me estén grabando me dijeron cada minuto que se cae la web que si subes algo y se cae la web por cada minuto perdemos no sé cuántos miles de euros y eso nos metía miedo en el cuerpo Ahorita digamos que las generaciones son diferentes y no se dice eso pero si me escuchan lo verán Hablamos en tiempo en vez de dinero ahora Vale Entonces para hacer esto para lograr esto de que todos los desarrolladores puedan crear aplicaciones de manera estable y que se preocupen básicamente en se centre en la lógica de negocio de su aplicación porque al final lo que nos interesa es que generen lógica de negocio en Welling hemos hecho un framework lo llamamos por X, Y y Z llamamos Smart Framework que es nuestro framework de desarrollo de aplicaciones en Welling generalmente existen en verdad a nivel de backend tres tipos de aplicaciones API REST Worker que son Worker que se ejecuta es decir cada X tiempo se ejecuta y Worker de eventos donde principalmente es el de Rabbit el que más utilizamos para cualquier tema de asíncronio que se disparan por eventos son tres tipos de aplicaciones es decir esas mil aplicaciones que están ahí están repartidas en estos tres tipos lo cual es muy bueno porque quiere decir que estos tres tipos de aplicaciones son casi todas iguales lo que cambia en cada aplicación es la lógica de negocio el boilerplate de la aplicación como tal que es lo que definimos como Smart Framework está hecho para que se garantice los health checks el monitoring el lock estructurado Open Telemetry que luego hablaremos un poquito más de ello que creo que varias charlas también habla del mismo tema y todas las cosas la configuración como código que sea agnóstico de la plataforma es decir nosotros lo desployamos tanto en on-premise como lo desployamos en cloud y necesitamos que la misma aplicación que desarrollas puedas desployarla en on-premise y puedas desployarla en cloud entonces todo el stack está pensado en eso y los desarrolladores simplemente tienen que pensar en su lógica de aplicación que tienen que implementar eso básicamente es el Smart Framework que se parecen también hay varias charlas hoy de aquí no sé si han escuchado .NET Aspire básicamente un set de templates y nuggets y componentes y prácticas y herramientas y muchas cosas más que ha sacado Microsoft reciente con el 8 justamente pensando en esta parte empresarial de las aplicaciones .NET ya un set predefinido de buenas prácticas y de un stack definido para hacer aplicaciones cloud ready etc nosotros lo hemos ido haciendo a lo largo como digo tenemos 10 años con .NET a lo largo de estos 10 años hemos ido aprendiendo qué es lo mejor para nuestra plataforma cómo se establecen los keys de red cómo se definen los logs en detalle hemos hecho ese curado en la plataforma y eso es lo que llamamos Smart Framework que entregamos a los desarrolladores para que piquen y sobre todo recalcar que está pensado y diseñado por y para vueling o para las necesidades que tenemos nosotros como en el desarrollo de nuestro día a día en el día de hoy eso tiene muchas cosas no vamos a caer en detalle en todo lo que tenemos montado pero el día de hoy vamos a hacer focos en la parte de optimización de aplicación y de load testing y profiling que digamos que está de cierta manera embebido en este framework o metodología que tenemos montado en vueling la idea es aumentar la productividad en general de tecnología ni siquiera digo desarrolladores de tecnología porque si no no queremos que la gente de monitoring se tengan que inventar cómo monitorizar cada aplicación no queremos que la gente de cloud se tengan que inventar en los valores de cómo determinar si escala la aplicación o no escala la aplicación si tenemos todo normalizado cada área va a hacer su trabajo de manera más eficiente está hecho por la plataforma de web vale todo esto está muy bien os hemos vendido la moto inicial pero entiendo que lo que queréis ver son datos queréis ver un poco de chicha real de lo que tenemos ahora mismo en producción o lo que podemos llegar a tener para eso lo que queríamos hacer lo que haremos es mostraros un poquito nuestro Elastic vale dejamos de presentar nosotros usamos tenemos un modelo de log centralizado donde todas las aplicaciones en la casa ya sea on-premise ya sea cloud cualquier cloud lanzamos todos los logs de manera centralizada en Elastic entonces vamos a ver vale eso no es bueno ¿no? no bueno esta es una de las APIs que tenemos para para proveer las reservas al e-commerce eso no es bueno bueno vamos a entrar a ver ¿eso es ahorita? sí ahorita es nada aquí me puede disculpen pueden abrir boli.com sí podéis entrar hostia está muerto o sea no podéis entrar en boli.com más que nada a ver los que entres en el balanceador bueno bien pero los demás pero la dependencia no sé es que presenté el 95 estamos en 11 minutos pues estamos por el mal alguien lo dijo por el sí bueno algunos balanceadores deben ser en algún lado tú caíste en el malo pues vamos pues revisa sí no a ver en principio hemos estado vale bueno teníamos pensado hacer explicados un poco ¿no? cómo cómo probamos tal pero vamos a tener que hacer o sea vale actualmente bueno lo que hacemos normalmente yo lo tengo abriré la aplicación lo que hacemos es intentar aislar las dependencias externas de la aplicación para tener un entorno ideal en el que digamos testemos nuestro código base ¿no? para ello lo que hacemos es utilizar herramientas de performance o de carga en este caso K6 ¿vale? lo que voy a hacer es levantar nuestra aplicación en un contenedor vamos a levantar la que subieron ayer ¿no? sí está bueno es que en principio hubo su vida de producción ayer ¿vale? entonces bueno lo voy a mirar creo que sí que tengo el contenedor levantado creo que lo tengo en el localhost lo raro es que generalmente cuando para poder subir una aplicación a Welling tienes que pasar unas pruebas integrales que están digamos conectadas a la pipeline cuando desplieja la aplicación se ejecutan estas pruebas de carga y si no pasa la prueba de carga falla así que no debería subir nada a producción que esté performando mal el principio creo que sí que está tirando lo tengo levantado en un docker lo que voy a hacer es tirar una prueba de performance con K6 no sé si conocéis K6 o no nosotros normalmente en las integraciones que tenemos en la pabria utilizamos Jmeter porque es un poco más sencillo integrar dentro de las pabrieras de Azure y porque venimos de hace muchos años y venimos de hace tiempo pero para las pruebas en local como va a ser este caso utilizamos K6 K6 es un motor viene de grafana y al final es Kavascript es muy ligero y te levanta y te genera pruebas de performance rápidas para que quieras probar contra tu contenedor en este caso lo que nos dice es bueno vamos a generar lo que nos interesa o el dato que queremos sacar es el percentil 95 y lo que debemos hacer es una prueba de dos minutos empezamos con un rampage empezamos con 250 peticiones durante 30 segundos cuando llegamos al minuto subimos a las 500 y luego hacemos como una fase de enfriamiento para poder analizar en este caso como veis van tirando se va levantando una de las cosas una de las herramientas que utilizamos en principio son los counters de las tools del propio .NET a partir de .NET 5 ¿fue? ¿qué? que integraron ya las tools con los counters creía que sí ¿entonces el monitor lo que es esto? sí al final lo que hacemos es suscribirnos a los monitores de .NET nuestra aplicación se está ejecutando en un contenedor y está sometida a estrés y lo que queremos saber es qué está pasando ¿en qué se está...? ¿por qué hemos entrado a Elastic y teníamos un PCL T95 de creo que eran 20 segundos o unos 40 segundos cuando nuestro gateway nos lo va a cortar a 20 ¿vale? porque no podemos permitir esos tiempos de respuesta ¿vale? con la aplicación levantada aquí ya Omar te lo dejo a ti si quieres lo que hemos hecho es subir los counters y estamos tirando lanzando pruebas de performance mientras tanto yo voy mirando cosillas porque igual hay que mirarlo se está comiendo la memoria se está comiendo la memoria ¿no? porque veo me cuesta ver esa pantallota ¿no? pero no sé si lo puedo hacer más grande creo que no ¿eh? pero se está comiendo la memoria sí ¿no? a ver la prueba ha terminado y está el PCL T95 a unos 11 segundos aún así no son buenos datos pues reviso que hay en la memoria pues sí tendríamos que sacar como vale en este caso analizando un poco los counters lo que vemos es que bueno hemos estado haciendo una request y lo que estamos viendo lo que hacemos es levantar los contadores de room time ¿vale? queremos saber qué está pasando en la aplicación cuando nosotros hacemos esta prueba de carga para poder analizar dónde podemos tener estas fugas a simple vista estamos viendo que en el location rate que al final es la memoria que pide la aplicación a la memoria RAM porque o sea la memoria que estamos pidiendo de disco la memoria que estamos pidiendo constantemente para trabajar con nuestras aplicaciones que estamos viendo que es alto ¿vale? hasta al final nos va a comer mucho espacio estamos pidiendo mucha memoria porque la aplicación se está quedando sin memoria para gestionar para gestionar las peticiones que le están llegando las generaciones de garbage collector aquí Omar sí, se ven en alta conocer mucho mejor generación 2 sí, hay un problema de memoria definitivamente hay un problema de memoria LOH revisa a ver el dump de memoria vale sí, vamos a tirar un par de dumps lo tengo lo mismo lo que haremos es utilizar las herramientas de .NET para hacer un dump en la memoria y ver qué es lo que está pasando en ese momento o qué es lo que está ocurriendo en este caso cuando pasamos de esto ha sido bastante impactante cuando pasamos de aplicaciones que ejecutaban en Virtual Machine o en S2 donde teníamos máquinas con bastante RAM por decirlo así porque teníamos nuestras máquinas virtuales y nuestras S2 con bastante RAM cuando pasamos al mundo de contenedores donde por ejemplo estamos en modo serverless donde cada contenedor tiene un límite de memoria por ejemplo no sé de 4 GB que puede sonar muchísimo pero cuando empiezas a ponerle límite fijo a las aplicaciones de memoria se empiezan a comportar diferente entonces teníamos nos empezamos a tener problemas históricos de la inmigración histórica que aplicaciones que performaban bien en un IIS en un Virtual Machine la misma aplicación performaba muy mal en un .NET Core en Linux con contenedores entonces debería correr mejor pero claro que se comporta diferente porque ahora no tienes todo el servidor de 16 GB de RAM para cada aplicación porque al final la comparten pero tenían mucha memoria ahora tenemos contenedores más precisos más microservicios precisos que cuando se come la memoria el .NET se comporta diferente porque tiene que actuar diferente para poder hacer un óptimo uso de la memoria vale pues parece que en vez de mejorar empeora vale porque hemos subido casi al minuto de PCL1095 y hay una cosa que no me está gustando nada y es que el Work Inset al final es la memoria que tiene la aplicación en uso se están acabando las pruebas de performance en local en mi máquina y no se está liberando nada se queda alocado parece que tenemos un memory leak si rollback rollback no se que que podemos hacer el dump ah pues si vamos a ver el dump vale aquí tenía abierto lo que he hecho al generar los dumps de memoria aquí para los que que utilicéis también en toques de esto y no os gusten nada los comandos como a mi vale seguramente nos haya generado los dumps y estos me los puedo descargar vale los voy a guardar y el dump de memoria nos va a permitir ver en que objetos del frame se está utilizando la memoria entonces podremos ver que que se está comiendo la memoria puede ser que tengamos alguna clase mal definida algo que no estamos haciendo dispose correctamente o una inyección de dependencias malas habrá que ver no hay otra forma sino ver he hecho dos capturas una la que empezamos las pruebas y otra cuando ya teníamos digamos las pruebas casi al al 100% que es cuando más memoria nos estaba consumiendo la aplicación lo que haremos aquí es comparar estas dos lo tengo bien puesto no voy a usar bueno lo que voy a hacer es comparar la última captura con la primera para que nos diga cuánta memoria nos ha ido consumiendo el proceso vale a partir de con la herramienta con Visual 2000 hay herramientas de Jack Brains como Donet Memory etc que están pensadas para sacar y optimizar para poder analizar mejor todos estos datos pero a partir de Visual Studio 2022 también tenemos estas herramientas de análisis incluidas en el vídeo vale vale por lo que sale aquí es un tal RT Dynamic Methods vale y JSON Serializer Options lo voy a poner como un list object aquí lo que estamos haciendo es realmente ver dónde está en qué se está ocupando la memoria de nuestra aplicación JSON Property Info tiene que ser algo de serialización ¿no? sí por lo que había bueno es Denime Resolver pero luego al final cae siempre en el JSON Property Info y luego bueno aplicación o sea objetos que tenemos definidos nosotros por dentro pero y dentro de Daily Subject también vuelve a lo mismo nos vuelve a salir dale caña que estamos caídos sí sí no sé ¿qué hacemos? revisa qué opciones hay pregúntale a Eli no sé a ver habíamos dicho que nada de IA bueno pero esto es una emergencia el que enseña la IA es pausarla vale bueno va tenemos IA mientras dijimos que no íbamos hablar de IA sí dijimos que nada pero bueno mientras busco algo más si quieres explica un poquillo tenemos varios RACs Retriever Augmented Generation que tenemos en Welling con todos los manuales de uso de cómo está definida la plataforma de cómo son las APIs de lo que vamos documentando en arquitectura tanto como la oficina de desarrollo se lo colocamos en un un RAC un sistema una web que al final utiliza GPT 4.0 en este caso con Azure Search para buscar respuestas sobre la documentación de Welling así es más cómodo para cualquier desarrollador hablar de manera natural con la documentación lo cual es un entre un junior y oye te hace toda la documentación de todos los departamentos entonces es jodido se pierde el romanticismo de leerse la documentación pero bueno entonces es una web bien sencilla que todavía está en beta digamos y lo que hemos hecho es cargar toda la wiki de Welling aquí para que la gente pueda buscar el lenguaje natural vale a ver Eli hola Donet 2024 parece que tus serializadores están haciendo travesuras ¿cómo sabe que era mal? no le he preguntado a ponerle un poco de contexto no me engañes parece que tus serializadores están haciendo travesuras vamos a desenmascarar a estos memory leaks y optimizar la memoria vale JSON Serialization para el serializador de JSON asegurarte reutilizar la misma instancia de JSON Serialization Options cada vez que serialices o deserialices crea una nueva instancia y cada vez puede causar problemas y esto puede causar problemas de rendimiento en Monilix debido a la caché de metadatos que se genera durante la primera serialización de cada tipo debe ser que tenemos un JSON Option dentro de un ciclo dentro del carriquete lo reclamamos cada vez y se come la memoria de la caché de JSON Option pues hay que cambiarlo reutiliza la misma instancia de JSON Options y aquí en XM Serializer para el serializador de XML debes tener cuidado con los constructores que usas si utilizas constructores incorrectos el sistema genera múltiples versiones del mismo assembly la misma asamblea y nunca se descargará y esto resultará en memory links vale resulta que en el caso de JSON Option nos está pidiendo que que utilicemos que reutilicemos la instancia de J Options y en XM Serializer el constructor vamos a ver vamos a ver el código vamos a ver con la recomendación que nos dio la IA de Rack que tenemos montado a ver si en la aplicación tenemos esto que creemos que sí vale en el caso tengo localizados un poco los serializadores y en este caso son los de la parte de repositorio que accede a los datos y en el JSON Options sí que está creando una nueva instancia de Options como vemos aquí vale esta al final se va a ejecutar cada iteración en cada request exacto y utiliza el de Serialize puro y duro y para la parte de Serializer sí que estamos utilizando un constructor en el que se le pasan los tipos esto no os voy a engañar seguramente esté generado por Copilot vale entonces bueno al final vamos a probar no sé yo tenía por casualidad tenía un refactor casualidad tenía un refactor hecho vale más que nada porque ya habíamos visto en otras aplicaciones que teníamos problemas y lo que hemos hecho es vale dentro de Serializadores pues generarnos un Serializador estático puro y duro ojo y aquí vimos vimos el problema de utilizar parámetro estático y no función estática porque volvemos al mismo problema estamos generando objetos nuevos y por la parte del XM Serializer bueno pues hemos tirado utilizamos el constructor hay dos tipos de constructores el que le pasas el tipo y el string en el que le indicas el nodo en el que iniciar la serialización que estos reutilizan la instancia del serializador vale no te genera una por cada tipo o por cada vez que pasas por el constructor pues muéstrame la mejora vale si o no vamos a tirar una prueba lo mismo voy a mirar que tengamos levantada la aplicación con el con el fix y voy a tirar un voy a tirar un lotes a ver como respira ahora de hecho me acuerdo que nos pasó en este caso en otra aplicación donde dijimos ah bueno antes usamos como digo ya veníamos tenemos 10 años haciendo aplicaciones a punto net usamos todo como todo el mundo como el que diga que no miente Newton soft para hacer la realización ahora bueno vamos a pasar a system.text porque bueno system.text de verdad performa mejor y es mejor y es nativo del framework que chulo que tal seguramente todos han tenido problemas también con system.text porque Newton soft era bastante flexible y system.text performa mejor porque es más estricto por decirlo de alguna manera y justamente al pasar a system.text vimos que ah si vamos a subir la aplicación con system.text va a performar mejor puf se cayó la aplicación ¿por qué? por una mala implementación justamente de json options que se comió la memoria de la caché que internamente utilizan json options se comió la memoria de la aplicación dijimos que vas a hacer rollback tal cual y volver a subir con la aplicación pero ¿por qué pasó eso? porque por alguna extraña razón o sea lo pego estaban desactivadas las pipelines las validaciones en las pipelines que no dejan que suban las aplicaciones cuando hay problemas de rendimiento que si hubiera activado siempre esto la gente tiene que probar cosa que a veces no les gusta y si no pasan las pruebas no sube a producción yo prefiero eso a subir a producción y tener que echarlo para atrás ver qué pasó y volverlo a subir ahora mismo está al mismo porcentaje de carga que antes al 80% que es el cada cúspide y creo que podemos decir y asegurar que nuestro trabajo funciona porque estamos consumiendo de casi un giga que tenemos de memoria RAM en la aplicación a 100 megas creo unos 100 megas en allocation rate estáis viendo que bajamos mucho sobre todo la GEN2 y el LOH estamos también en niveles bajos ¿vale? luego vamos a comentar un poquito si no da tiempo porque estamos si, comentamos un poco si quieres comentar un poco más mientras sacamos tal ¿vale? eh seguramente aquí me sale el resumen y bueno pues hemos bajado a 19 milisegundos de casi un minuto milisegundos imagínate la mejora en performance con los dos cambios que hemos hecho de generar una variable estática y cambiar el constructor de un serializador hemos aumentado como 500% la performance de nuestra aplicación y el tiempo de respuesta de nuestra aplicación ¿vale? pues súbelo cuando tenemos que generar muchos bookings por minuto pues se nota sabrán que es mentira que estamos caídos no estuviéramos tan tranquilos aquí y menos con el jefe por ahí además que está un jefe por aquí vale no lo último a nivel de OpenTelemitry tenemos las trazas y se puede ver nos desaparecerán las alertas espero lo que podemos mirar vamos a mirar por ejemplo los últimos minutos ¿vale? los últimos 15 minutos y bueno si vamos vamos a ver el servicio seguramente aquí van aparecen dos instancias ¿vale? una es la la que no iba muy bien y la otra la que sí ponemos por aquí luego igual lo vamos a decir luego en la charla OpenTelemitry para nosotros ha sido una revelación un cambio pero abismal en cómo hacíamos cómo veíamos las aplicaciones y después influyó en cómo hacíamos las aplicaciones y es tan sencillo como agregarlos si tú agregas los nuggets de .NET nativos de OpenTelemitry los agregas a la startup de la aplicación ya con eso sin hacer más nada tienes una visión espectacular de lo que está pasando por detrás de tu aplicación y de verdad ha sido un cambio radical en cómo hacemos las aplicaciones de las 500 recuas que hemos tirado o las 500 peticiones que hemos tirado en los dos minutos podemos ver que nuestro Percentive 95 está a 5 milisegundos está bien ¿vale? únicamente mostraros un poco cómo es ese proceso de análisis y de investigación para poder llegar a identificar estos problemas que tenemos en nuestro día de desarrollo es decir no todo es vamos a implementar la lógica funcional funciona unas pruebas de integración funcionales de cara a negocio sino el impacto que puede tener para nosotros es el que tú colocar mal en un sitio que no debías unas opciones de realización porque lo copiaste y pegaste de internet o te lo dijo Copilot exacto es un poco a lo que queríamos llegar ya creo que se me está saliendo la vena yo soy el malo de la película generalmente bueno seguimos porque volvamos unos cortos nosotros lo que queríamos es mostrar y explicar un poco dentro de la slider era todo lo que teníamos de performance os hemos puesto el ejemplo de serializadores porque era como el más claro y el que se ve de repente la mejoría del 500% pero hay y el que nos pasó la semana pasada exacto sí no porque para nos engañar pero bueno tenemos muchísimos más ejemplos el de la memoria como hemos visto ahora bueno no vamos a caer en cada uno de los temas en detalle básicamente es un overview de diferentes temas de las experiencias que hemos tenido justamente cuando hemos pasado de un mundo de virtual machines de un mundo donde tenemos libertad a nivel de las máquinas de memorias etc a un mundo más controlado de contenedores en Linux con memoria limitada con CPU limitada entonces este pase hemos aprendido varias cosas una de las primeras que se lo comenté antes y lo hemos comentado varias veces el tema de la gestión de memoria no nos preocupábamos por la memoria básicamente las aplicaciones tiraban bien cuando empezamos a hacer las pruebas de rendimiento en contenedores no iba y la gente no es que los contenedores están malos no es que los contenedores están malos no puede ser no es que está malo es que nunca te has preocupado por optimizar la memoria si tiras cada aplicación en contenedor de 8 GB de RAM por supuesto que te va a funcionar bien pero eso cuesta pasta de hecho con XMSL hemos encontrado artículos de aplicaciones que tiraban servidores con 30 GB de RAM si si es un error conocido entonces es importante tener conciencia de hecho les recomiendo aquí abajo en el slide me menciono el slide se lo pasan después no sé este artículo está súper bien escrito y te explica y te explica muy bien cómo 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 hacer diagnósticos de sí cómo hacer diagnósticos de memoria y cómo cómo funciona por dentro es súper denso es como para leer solo mucha en muchos ratos pero está muy bueno el artículo lo han ido actualizando no es de Microsoft es una persona X ahí y está muy bien lo importante es tener en cuenta eso que la puntonea se comporta diferente cuando estamos en un entorno controlado de memoria como pasa en los entornos de contenedores sobre todo si estás usando serverless que le tienes que especificar límites de memoria es muy importante hacerlo no sé si todos probablemente no porque muchas cosas damos por hecho al final puntonea es un trabajo por detrás por nosotros de gestión de memoria el señor lo habrán escuchado alguna vez el señor Gavage Collector que lo que se encarga es de justamente gestionar la liberación de la memoria al final cada cosita que hacemos cada request que hacemos cada variable que declaramos consume memoria esa memoria hay que hacer una location de esa memoria y dependiendo de cómo estemos trabajando con nuestros objetos el Gavage Collector va liberando ese tipo de memoria o la va escalando a generación 0 generación 1 generación 2 esto claro eso es magia en verdad está muy bien la magia por detrás del frame como desarrollador no tenemos que preocuparnos por eso como antes pasaba en lenguaje C donde tenés que preocuparte por los punteros de memoria etcétera aquí lo hace el framework pero aunque lo haga mágicamente el framework 1 en muchos casos hay que saber leer esos contadores por lo menos para identificar problemas que tenemos de memoria como pasó ahorita se estaban comiendo la memoria las generaciones que tenemos y por ejemplo una cosa muy importante que nos pasaba era el large object heap el L-O-H ahí es un espacio especial digamos reservado para los objetos más grandes de 85K donde cuando se llena esto y se consume toda esa memoria se produce un ciclado de la memoria de generación 2 de generación 2 lo cual te hace generación 2 generación 1 generación 0 y al final esto es tu aplicación esto no es más nada que tu aplicación trabajando el .NET Framework en tu aplicación trabajando para liberar memoria pero que pasa para trabajar necesita CPU entonces necesita a veces lo que le hace a la aplicación es aplicación espérate un momentico que tengo que trabajar en limpieza normalmente está por atrás limpiando sin problema pero ahí cuando llegamos a un momento de alta presión de la memoria en el contenedor que la señora limpieza dice apártese todo todo el mundo vayan por un café que yo voy a limpiar y entonces ahí se afecta nuestra aplicación si esto pasa mucho nuestra aplicación se ralentiza simplemente por la gestión de memoria lo que se llama las S-pausas y la fragmentación de la memoria etc. como digo esto es muchísimo y es muy denso recomiendo leer artículos el .NET Framework cada vez saca mejoras y evoluciones de esto lo próximo lo próximo que ya es lo actual es Datas que es un nuevo modelo de Gavage Collector que ya está en el 8 ya salió pero no está activado por default en el 9 ya creo que está activado por default y en estos días vi las pruebas y se consumía un terzo de la memoria lo que consumía antes del trabajo de Gavage Collector vale padrón AsyncAway a todos nos cuando empezamos con el desarrollo web utilizar la sincronía pero tenemos que ser un poco conscientes a la hora de utilizar la sincronía simplemente por los perjuicios que puede tener el mal uso de la sincronía romper los flujos de ejecución que puede tener nuestra aplicación en nuestro caso aplicaciones web en las que sí utilizamos AsyncAway para liberar el puntero que tiene la request y poder optimizar la cantidad de request que queremos contestar simultáneamente pero tenemos que tener en cuenta que hay procesos o que tenemos que tener conscientes de que cuando empezamos con un proceso asíncrono todo el proceso hasta su final debe ser asíncrono si en este proceso asíncrono metemos cortes asíncronos o tenemos partes de nuestro código que no son asíncronos o que no respetan ese patrón AsyncAway podemos tener problemas de generaciones excesivas de hilos etc etc si básicamente nos ha pasado también para mí mejor dicho es mira AsyncAway es súper poderoso es maravilloso te permite atender muchísimos más riesgos en tu aplicación que antes y no tienes la complejidad de tú manejar los callbacks y todo esa historia de los que vienen hace mucho tiempo sabrán que es un lío manejarlo uno mismo pero es mejor no utilizar eso si no se va a usar bien porque pasa lo que dice allá los deadlocks de las aplicaciones y es terrible para para debugar eso no tienes no tienes alto uso de CPU no hay excepciones simplemente la aplicación no te responde pero no sabes por qué porque no dice nada y es por los deadlocks que ocurren cuando utilizas mal el AsyncAway eso pasó hace poco en uno de los workers de Rabbit que tenía teníamos esta mala ejecución empezamos una ejecución sincrona que terminaba una sincrona se rompió una de las inyecciones del service collector y la aplicación se moría y no había ni logs ni había ni había datos en hotel simplemente por el mal uso de AsyncAway la aplicación muere el proceso muere y nos quedamos sin ningún tipo de información para poder solventar el error entonces de verdad mejor no si no podemos usar bien AsyncAway es mejor no usarlo y si lo vamos a usar tenemos que usarlo con todas las reglas entonces la gente empieza a poner .result .wait y empieza para forzar los Async o para forzar toda la cadena AsyncAway y eso lo que hace es matar la aplicación por detrás aquí también voy rápido como les dije antes OpenTelemetry abrió una nueva visión de las aplicaciones y justamente por ejemplo ya pegué un screenshot de una aplicación donde si se fijan la aplicación la ejecución es la barra verde y la barra azul es cada una de las dependencias que es lo que hacemos en Vueling necesitamos que nuestra aplicación performe lo más rápido posible las dependencias ya son dependencias pero si nuestra aplicación la aislamos y se ejecuta en un entorno no aislado debería poder ejecutarse muy rápido pero si se fijan rápidamente se puede ver ahí ah la tengo aquí verdad si creo que son como de la ejecución en total es medio segundo pero desde medio segundo hasta dos segundos fíjate que a partir de aquí no se lee pero aquí donde empieza la primera barra azul que es la primera dependencia ya han pasado 100 milisegundos que estaba haciendo la aplicación estos 100 milisegundos antes porque no estaba trabajando empezó a trabajar desde ahí entonces oye que pasa aquí eso seguramente pudo haber sido si vemos la dependencia vemos que las dependencias están bien entonces no es culpa la dependencia lo primero que analizamos es si no son las dependencias es nuestra aplicación entonces por eso nos parece grandioso porque generalmente no que es el proveedor que lo llamamos y está lento no el proveedor está bien es tu aplicación que está trabajando mal aquí puedes ver todas las llamadas de las dependencias que están haciendo aquí teniendo en cuenta que no solamente es nuestra aplicación también es la pipeline de .NET al final antes de ejecutarse nuestro controller se ejecutan una cantidad de cosas internas en nuestra pipeline la autorización el problem detail open tele m3 course todo esto al final es código que se ejecuta antes de ejecutar el controlador y si nos ponemos graciosos diría yo y metemos custom middleware porque hay que era un custom middleware que maneje de manera genérica los errores y lo hacemos mal nos estamos metiendo en esta pipeline y metiendo en esta pipeline muchas veces podemos alterar sin querer el flujo y causar y si hacemos así en await malo aquí adentro nos cargamos la aplicación con cada request entonces ahí bueno era esto uy yo todavía más cosillas del hilo de AsyncAway más que nos comemos el tiempo sobre todo el uso de Valvetash para los casos en los que rápido al final AsyncAway nos ayuda pero al final genera una máquina de estado por cada AsyncAway que hacemos es una máquina de estado que además de procesamiento tiene memoria entonces dependiendo por ejemplo si el uso de Valvetash cuando tú sabes que tu aplicación por ejemplo trae cosas de caché después la mete en memoria y caché o sea llama un API por ejemplo trae en una memoria de caché y después lo devuelve la mayoría de las veces se va a retornar de manera asíncrona entonces no necesitas ese overhead de siempre ser asíncrono entonces para eso usas un Valvetash para que eso es allocation adicional de 88 bytes por operación por request imagínate si estamos dando aplicaciones grandes no te las consumas igual si solamente lo que vas a hacer es retornar tenemos muchas capas en nuestras aplicaciones y tu método lo que hace es retornar la llamada de otra API no hace falta hacer que el método sea async sino simplemente retornas la llamada de async y así nos generas la máquina de estado para ese método que al final no está haciendo nada en verdad vale ya voy yo serializadores podemos tener un muy buen piloto pero si tienes que llevar un avión pues tienes que ser óptimo comparaciones entre mesas pack json net que en este caso es newton soft o system json como podéis ver dependiendo del buen uso del serializador que elijas las ventajas en performance que puedes tener son altas fíjense en todos lados siempre reflejamos allocated cuando no vamos de un mega a nueve o cinco megas esto al final por si por cada request vamos alocando ese tipo de memoria es súper importante la memoria nunca la tenemos en cuenta pero al final influye mucho en el performance de las aplicaciones el uso de los streams cuando obtenemos respuestas HTTP muchas veces o lo que se ha hecho casi siempre y seguramente Copilot también nos lo dé leemos la respuesta y la convertimos serializamos a un stream generamos un objeto de stream para luego volver a generar para luego deserializar lo que realmente el serializador lo vuelve a convertir en otro stream y nos lo deserializa las opciones que nos dan los serializadores como puede ser en este caso la librería HTTP Client automáticamente nos devuelve el stream de la respuesta no es necesario convertir a ese stream para luego deserializar y devolver el objeto y nuevamente mira la diferencia de alocación de memoria estamos haciendo trabajar muchas veces a la aplicación para dar soluciones cuando no es necesario ¿no? HTTP Client Factory no tenemos tiempo inyectar HTTP Client no utilizar instancias de cada vez que generas una petición hace un new HTTP Client esto es súper básico pero todavía lo veo de hecho si bajan código de internet generalmente hacen el new HTTP Client en cada ejemplo y si eres junior o no sabes muy bien el tema copias y pega y estás creando un HTTP Client en cada request y eso genera problemas como por ejemplo el tema de los sockets que te los comes y aunque tengas un Jetsin vas a estar creando una instancia de HTTP Client que no es necesaria para cada request o cada petición y además entonces nuestra recomendación es usarlo tipado y además generalmente lo configuras con Poly con SQL Breaker etcétera etcétera para que tengas control sobre las peticiones disculpe que vamos hiper rápido porque nos comimos el tiempo vale para todo esto ¿qué acciones y qué building blocks hemos definido dentro de Welling para evitar o prevenir un poquito este tipo de cosas bueno igual rápidamente lo más importante es tener una baseline de cómo máximo se comporta tu aplicación en el caso de Welling nosotros generamos un template de aplicación y medimos ese template de aplicación con carga ese sería los mejores tiempos y los mejores números que nos daría nuestra aplicación entonces con respecto a eso cuando hacemos nuevas aplicaciones podemos comparar qué tanto estamos empleando la aplicación de nuestra línea base aquí arriba simplemente es una imagen de cómo habíamos ido de Nets5 a Nets8 mejorando la cantidad de requests si pasamos de Nets5 245 requests por segundo luego simplemente con el cambio de framework pasamos a 927 en 8 en 9 está mucho mejor y lo importante es ¿cómo mides tú que una aplicación esté mal o esté bien? es complicado cada aplicación es diferente pero necesitas darle una guía a la gente para que entienda si su aplicación está entre los parámetros correctos nosotros hemos definido algunas por ejemplo mira no puedes utilizar más de 60% memoria ¿por qué? porque sabemos que si te subes a 60% el 35% en verdad pues no lo digan los desarrolladores si comes eso el punto va a entrar en mono pánico la señora limpia se va a mandar a parar la aplicación para limpiar entonces lo que hacemos es lograr que las aplicaciones estén por debajo del 60% el CPU aunque un CPU a 100% no es malo porque está trabajando y lo que queremos es que nuestra aplicación trabaje pero ¿qué pasa? nosotros tenemos también infraestructura que tenemos que escalar y generalmente la escalamos con respecto a CPU si nuestra aplicación se come el CPU como loco porque está trabajando mucho escalará mucho la aplicación y nos costará mucho dinero sin necesidad entonces también necesitamos y así como cada una de las cosas hemos definido ciertos parámetros de qué es bueno y qué es malo para que cuando alguien vea la aplicación pueda saber más por aquí estamos bien por aquí estamos mal vale luego medidas que hemos adoptado dentro de Boeing al final dentro de nuestra integración continua cuando nosotros sacamos una rama de desarrollo podemos hacer los test de performance de nuestro propio desarrollo de la user story que hemos sacado y luego toda la parte de CICD que tenemos integrada que como veis el código que se va a producir ayer no lo pasó pero bueno lo que hacemos es sacarnos utilizamos TBD no voy a entrar en temas de Git cuando sacamos nuestra rama release se le pasan unas pruebas de performance o no lo ates le pasamos las pruebas de regresión si todo está ok confiamos en que estas pruebas están bien lo que hacemos es publicamos nuestros resultados tenemos gráficos en Grafana etc comparamos SLEOS y lo que hacemos es promover esa imagen o ese código lo promovemos a producción y tiramos para adelante vale dentro de estos SLEOS lo que ha comentado Omar de CPU queremos pasarnos que el percentil 99 aquí en los SLEOS ya nos vamos a buscar percentil 99 no 95 y buscamos eso que nuestra no pase del 60% que la RAM no sea nunca más del 80% que haya cero errores una cantidad de requests por segundo de 10 requests por segundo en procesamiento que la latencia percentil 95 con todas las dependencias aisladas esto es importante esto es la aplicación medida sin ninguna dependencia externa lo cual es complicado a veces pero si no no podríamos llegar a esos tiempos porque queremos medir aisladamente la aplicación correcto nos lo bajamos a 100 milisegundos en la parte de los workers son 20 creo que lo hemos revisado pero son 20 20 ítems son 20 procesos al segundo vale y luego lo tenemos en containers y lo que hacemos es limitar la capacidad de la imagen del container era una CPU y dos bueno media CPU diría creo si media bueno aquí entonces cuando lo deployamos si todo va bien el desarrollo no se entera y va a deploy todo está bien si hay un problema en la pipeline se detecta esto que no cumplimos con el SLO entonces tenemos que revisar primero que revisamos OpenTelemetry son las dependencias o soy yo ah no no son las dependencias entonces tenemos que hacer un profiling de código como hizo ahorita Dani y bueno de ahí para adelante arreglar el código y bueno pásate esto como montamos como montamos ya viene por la quita la policía si ya viene con el palo y luego aquí no ha terminado de cargar pero se debería ver ahora vale cuando montamos la ingeniería que tenemos que hacer muchas veces para hacer estas pruebas de carga con nuestras dependencias moqueadas vale para las APIs utilizamos WireMock que al final es un proxy que nos tira las requests con respuestas predicidas grabamos las requests de la aplicación original y entonces después las usamos para simular una aplicación que te está respondiendo y dentro del mismo entorno nos levantamos contenedores de Rabbit y de SQL Server para que con las pruebas de carga si por ejemplo estamos haciendo realizando un pago o generando o estamos ocupando un avión que nuestras pruebas de carga nos dejen en tierra básicamente levantamos la aplicación en contenedor y como SciCard las dependencias entonces estas dependencias son nuestra base como la esperamos nuestro mensaje como la esperamos y entonces podemos tirar la carga a ese contenedor sin echarle la culpa a la dependencia porque tenemos moqueada la dependencia y poco más agradecimientos a compañero de Omar Carlos Pons que es el que me la trabaja pero bueno si queréis entrar en el podéis hacerle fotos en el Linkedin tenemos un montón de posts de todo lo que hemos hablado también y nada muchas gracias por aguantarnos y cualquier pregunta fuera